Bien, los elementos de un programa que hemos visto han sido en sí instrucciones. ¿Qué instrucciones hemos visto? Pues para Python hemos visto Input y Print y para Javascript hemos visto Alert y Prompt. Hemos visto también datos. ¿Qué han sido los datos en nuestro programa? El primer caso que te viene a la cabeza va a ser que dato es la N, el nombre, pero no, no es esto. Un dato es cómo te llamas. Cómo te llamas es un dato que forma parte del programa, pero es un dato. Podría poner cuál es tu nombre, quién eres tú. Son literales distintos. Esto es un dato. O podría incluso venir en otro idioma. Sea como sea, este cómo te llamas, este hola, este cómo te llamas de aquí y este hola de aquí con blanco, eso son datos. La N, el contenido de la N, ya sea el nombre o ya sea en este caso el nombre UNNUR, también es un dato. Por tanto ya vamos viendo que el dato es la materia prima con la que van a trabajar los programas. Además tenemos operadores que se diferencian de las instrucciones. La instrucción son estas palabras que hacen cosas específicas. No necesariamente llevan siempre un paréntesis, en este ejemplo sí, pero sí tenemos operadores. Hemos utilizado el operador más, que lo que hace es concatenar esta cadena con el contenido, que también es una cadena de este. O hemos visto el operador igual, que lo que hace es asignar un valor a una variable. Es decir, hemos visto dos operadores que no son exactamente lo mismo que las instrucciones. Y por último un concepto muy importante y que va a dar mucho juego son las variables. Las variables como contenedor de datos. Lo dejamos ahí.